Hola, os voy a dar otro consejo muy 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 importante Aquello que habéis ido a la playa o habéis ido a la montaña o por la ciudad mismo gente que tenemos la piel muy blanca o no nos solemos quemar la piel muy fácilmente ya sabéis que tenemos que utilizar siempre protección solar pero a veces o se nos olvida o no, bueno, por lo que sea nos hemos quemado entonces una solución muy fácil, muy práctica y muy eficiente es coger los extremos de la parte del melón, vaciar la pulpa machacarla un poquito, ponerla en gasa y aplicártela encima de la quemadura aplicártela, dejártela 10 minutos encima de la quemadura eso es mano de santo, os lo aseguro, es una solución fácil y que os va a ir muy bien bueno, venga, muchísimas gracias, si os gusta mi canal, suscribiros adiós, hasta pronto